Axel El Negro Pérez es uno de los atletas más destacados en el último tiempo en las artes marciales mixtas nicaragüenses. Lo que inició en primera instancia como un gusto hacia el boxeo lo llevó a ser parte de las artes marciales, las cuales practica desde hace cinco años y se han convertido en la gran pasión de su vida. Yo me metí en boxeo, estuve en boxeo y la verdad me había perdido, como a los 16 años, 15 años quise volver a boxeo a probar y pues la verdad el señor no me aceptó porque mucho me perdía. Bueno, había un muchacho que peleaba MMA y yo quería saber, pues yo las primeras peleas que mire fueron las del Robococzoto y yo quería saber dónde había una escuela de MMA para poder practicar, porque a mí me gustaba, siempre me han gustado las peleas. Y me dijeron dónde había una escuela y yo me fui a meter, fui a preguntar y ahí nomasito él me dijo cómo era todo y ese mismo día que yo fui, regresé a entrenar y me gustó. Y ahora tengo ya cinco años de estar entrenando en MMA. Axel recuerda con nostalgia sus primeros pasos adentro de este deporte que le ha enseñado disciplina y valores. Él comenzó por supuesto en la categoría amateur, donde tuvo muy buenos resultados hasta saltar a la categoría profesional. Ya, sí, ya cuando comencé, ya comencé en lleno, ya comencé a ver los frutos, me fui enfocando más, pues, y yo me hacía un futuro, hacía una visión de dónde quiero estar y estoy en las promotoras grandes, ¿verdad? Ya comencé a ganar mi primer título en El Salvador del 135 libras, porque empecé en 135 libras, luego me crucé a 145 libras, que fue que pude pelear aquí en NFC, el título era 145 libras. Hice 11 peleas en amateur, de MMA 8 gané y 3 perdí. Y también hice pelea en King Boxing, que ahí sí voy 7-0. Axel es valiente dentro del octágono, no rehuye a ninguna pelea y quiere llegar a lejos en su carrera dentro de las MMA, un campeonato en la categoría profesional de NFC y por qué no pensar en las grandes ligas en promotoras internacionales. Mis planes son seguir peleando, ¿verdad? Y hay un título vacante de las 145 nacionales, lo primero que quiero yo para poder salir y explotar a otras promotoras grandes. Me gustaría que Morlan me den la oportunidad por ese título, el 145 libras, que está vacante. Con cualquier peleador lo pelearía. Y después ver las otras promotoras si me dan la oportunidad, ya sea Lux, Tabudo, para dar un paso a la UFC, que es el sueño que todos queremos. ¡Suscríbete al canal!